¡Suscríbete al canal! Tomate triturado Tres ajos picados Una taza de quesillo Queso parmesano Tres tazas de musarela rallada Dos cucharas de espinaca picada Un huevo Una cuchara de mostaza Sal Pimienta Aceite de oliva Así es, y entonces comenzamos con nuestra cocina, querido gatito ¿Qué es lo primero que nos vas a enseñar? Lo primero que vas a hacer es un poquito de chorrito de aceite de oliva a los dos sartenes Muy bien, perfecto Y lo primero que vas a hacer es comenzar a cocinar una cuchara de palo Por favor, si me permites La cebolla con el ajo Como siempre ¿Ya? Para eso somos tus ayudantes Ah, la cebolla con el ajo Y también vamos a hacer cocer nuestro tomate triturado Lo primero Ahí tienes Ah, estaba caliente Sí, 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 sí Lo primero entonces es Mezclamos cebolla, ajo y tomate triturado Le vamos a poner un poquito de sazón, sal, pimienta, nada más A gusto A gusto Muy bien Mientras va cociendo eso Ya Voy a enseñar a hacer el grillado de las verduras El grilladito A ver ¿Qué significa eso? Que le vamos a poner ¿Eh? El zucchini, el carote A ver, te mostraré uno Un momento Eso va a parecer seco ¿Cómo va a hacer el proceso? No, pues Este, ¿no? Claro, es el zucchini Claro, es el zucchini Pero muchos dicen zucchini Carrote Cualquiera Este, ¿cárote? Ya Vamos a cortar en lonjas Ya Y esas lonjas con un poquito de aceite de oliva Vamos a comenzar a grillarlas Vamos a hacer así Muy bien Pero también le vamos a poner un poquito de sal Para que su propia humedad Eh Vaya botando, ¿no? Igual que las berenjenas ¿Qué vamos a hacer con las berenjenas? Exactamente lo mismo Ah, con las berenjenas también lo mismo Con las berenjenas lo mismo, ¿ya? Ah, yo ya me estaba confundiendo Pensaba que era puro zucchini No, es con berenjenas más Muy bien ¿No? Muy bien Excelente ¿Qué tiempo? Un poquito de sal Unos dos minutos o tres minutos por lado Ya, para las berenjenas y suquí Ya, así Yo ya tengo aquí adelantado un poquito Claro, con tema de tiempo Es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí Excelente Mientras va cociendo esto Siguiente paso Muy bien Siguiente paso Para la calazaña de verduras Parte de nuestra salsa Queso buzarela Queso buzarela Con quesillo Wow Cochabambino Mmm ¿No? Le vamos a poner también Una cuchara de mostaza Mostazita que está también en nuestra receta Sí, un huevito El huevito Sí, excelente Vamos con la mezcla también, ¿no? Ayúdame a mezclar, por favor Pero faltaba más Un poco de queso buzarela Nos vamos a guardar Esto es para ponerle encimita Encimita ya para nuestra presentación final Excelentísimo Muy bien Ya, comienza a cocer todo esto Y le vamos a agregar también la espinaca picada Ya Ya Si es que no quieres espinaca Podrías ponerle alguna otra verdura Sí De repente albahaca Sí De repente quieres un... Pero... Un sabor fuerte Un cilantro ¿Tú aconsejas una espinaquita? No estoy como sugerencia la espinaca Pero podría ser, ¿no? Ya Otro más ¿Cilando también? Sí, ¿por qué no cilantro? Ah, bueno, está bien De repente ya que he puesto Que sirio con chabambino ¿Por qué no poner unas quiriquiñas? ¿Ve? ¿Quiña? Es cuestión de la imaginación Eso es Claro, claro Es cuestión de imaginarse ¿No más? ¿Cómo vamos a armarnos la lasaña? Mira, aquí tengo tres ejemplitos Oye, qué nutritivo esta lasaña además Primero Una capa de Berenjenas Bueno A todos una capita de berenjenas Después de la capa de berenjenas Les vamos a poner un poco De nuestro preparado De la salsa de tomate Ya A ver, ponemos aquí Y ya está empezando a A cocer Sí, sí, sí Aquí también tenemos Berenjenita Un envase que Usted lo puede preparar Tiene en casa Claro que sí ¿No? Nuestro envase O nuestra salsita Igual Un poquitito por acá Una capita Una capita Y encima viene el zucchini No, vas a poner El primero La otra capita de allá Ah Ayúdame vos Más bien Pero Muy bien, gato Ahí se me está haciendo Agua a la boca Sí Y eso que yo no soy vegetariano Pero esta preparación es Realmente esa para Para así Ahí móvele un poquitito Pasa que se me quedó Un poquito acá Me puedes ayudar Excelente Muy bien A ver Yo voy a pensar Falta ahí, falta ahí, falta ahí Esos dos más Luego que le van a poner Una capa de Zucchinis Carotes Carotes Sí Que también son conocidos ¿Por qué se los conoce con carotes? Claro En el mundo zucchini Aquí en Bolívar Decimos carotes Más en el Oriente ¿No? Sí, sí, sí Una capita de La capita Zucchinis Esto va a quedar Nuestra lasaña Luego de eso De verduras Otra vez una capa De nuestra salsa de tomate Ahora sí La capa de tomate Otra vez O la salsa de tomate Dos capas Sí, 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 sí Luego de eso Ah, está bien Está bien Lo que sobra aquí Un poquitito Le ponemos nomás Está bien Le ponemos Le ponemos por aquí La tercera en realidad La tercera La tercera Sí, sí, sí La tercera capita Las verajenas Excelente Muy bien ¿Te acuerdas que te dije El queso Un poquito de quesito Vamos a El musalero Vamos a Reservar Para ponerla encima Y esto tiene que gratinarse Esto va a entrar al horno ¿Ya? Ya Esto va a entrar al horno Aproximadamente unos 30 minutos ¿Ya? Ya Y después de eso Ya estamos Tiene que gratinarse El queso, ¿no? Mientras yo voy poniendo esto También tengo que decirte Algo muy importante Y un consejo muy importante Excelente No puede faltar en la cocina Nunca Así es De seguridad Impresionante Impresionante Mira Esto se va a tener al horno Ya Se necesita la preparación Muy bien Y así terminamos la primera cocina La primera parte de la cocina del día Muy bien, queridos Nos vamos con Edison